Música Hoy es el gran estreno de Heart of Goal, el nuevo documental de TLN Meteor Group en el que seguimos la historia del Equipo Nacional de Canadá hacia el Mundial 2022. Música Muy feliz, muy feliz por ver esa historia de mi familia. No, es muy agradecido, muy agradecido a Dios, a mi familia, a todos, a los que hicieron el documentario. Muy agradecido más que todo y muy feliz por contar mi historia. Música Lo más importante de este documental y que la gente tiene que entender es el valor de los inmigrantes. O sea, a la larga yo soy inmigrante, Camila es inmigrante, vos sos inmigrante. Es muy importante para todos nosotros que la sociedad en general entienda lo que traemos a esto y como cuando nos das la oportunidad no solo nos beneficiamos nosotros sino se beneficia a todo el país. Música Nunca me había pensado que eso iba a pasar con Jonathan porque inclusive con él también él pensaba que él iba a tocar el Mundial pero en el 26. Y se le llegó, le llegó la hora y bueno, estamos orgullosamente de tenerlo por allá. Ojalá les vaya bien y todo salga bien. No se lo pierdan en Viva TV y el 20 de noviembre en su estreno nacional en CLN. Música Música Música